Es por eso que nosotros tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, porque llegarán los momentos donde nadie te va a decir Dios está contigo, llegarán los momentos donde nadie te va a decir Dios te va a levantar, llegarán los momentos donde nadie te va a decir un propósito que tiene Dios, llegarán los momentos donde nadie te va a decir de espera la tierra prometida, llegarán los momentos donde nadie te va a decir se merece todo lo que le está pasando, llegarán los momentos donde nadie te va a decir cuál fue el fallo, en qué fue yo, en qué me cojo, llegarán los momentos donde nadie te va a decir no buscó a Dios, no me digas las consecuencias, llegarán los momentos donde nadie te va a hacer leña de tu árbol caído, llegarán los momentos donde tú tenés que empezar por alfombra, para que otros pisen por encima de ti, pero también llegarán los momentos donde Dios va a quitar tu vergüenza, llegarán los momentos donde Dios exige su victoria, llegarán los momentos donde Dios exige su justicia, llegarán los momentos donde Dios tomaré el pincel y en vez de tristeza dibujarán gran alegría, tu hermano necesita de tu entidad y a las manos y le levantes, tu hermano necesita que tú no le rodillas por su causa, tu hermano necesita un abrazo que le sale, no una crítica que le destruya, usted tiene que ser cambio y tiene que ser influencia, si tu hermano no está morando, levántate y amor a Dios, si tu hermano no se quiere levantar, levántate tú, si tu hermano no quiere levantar, levántate tú, porque la bienvenida que tú le estás dando al Espíritu Santo va a llenar la casa, de tal manera que la gente en su lugar se cruenta, va a estar a la más graciosa, necesita uno que fiese. Nos da miedo ser nosotros quien influencia, tanta gente influenciando a lo malo, tanta gente influenciando al incorrecto, porque nosotros no podemos influenciar a lo bueno, porque el mundo quiere influenciarnos y nosotros hemos perdido la capacidad de influenciar al mundo, ustedes no creen que eso tiene que cambiar, Juan comienza a cuestionar, y él dice las cosas que mi alma no quería un pecar, son ahora mi alimento, pero también dice el mal que yo temía, me ha acontecido, las cosas que más miedo me daban me ha llegado, las cosas que yo no esperaba, que mi mamá si se vean, tocó con mi puerta, dice la Biblia que él es el alza, él es la herida, él es el principio, y él es el fin, cual cosa imposible para Dios, y que realmente él son de bien, y que son de mal para sus hijos, y todo obra para mí, a los que aman a Dios, a los que conforman a su propósito, son llamados, todo me está obrando para mí, entonces él dice, yo sé, que mi delito vive, y al fin se levantará sobre el colpo, y después de decir que esta me viene mi carne, de ver a Dios, pero él dice algo más importante, ay, no el bebé por mí mismo, y no otro, sino que mi soco le verá, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, hoy me está diciendo, yo voy a ver la gloria de Dios, en este colpo, que me proteja, yo voy a ver la gloria de Dios, aunque mi carne esté deshecha, yo voy a ver la gloria de Dios, aunque me duela los huesos, yo voy a ver la gloria de Dios, aunque los gusanos recorran mi cuerpo, la Biblia dice literalmente, que en la carne de como había un gusano, Dios mío, ¿para qué proceso este? y a veces nosotros pasamos un proceso, y queremos morirnos, y a veces queremos renunciar a Dios, por cualquier cosa, ay, porque la hermana nos habla mal, ay, porque las cosas no nos están saliendo bien, queremos irnos a la casa, la gloria de Dios, y renunciar al propósito, por el cual existimos, tomen su cruz y síganme, dice Jesús, toma tus lágrimas y sígueme, toma tu dolor y sígueme, toma tus heridas y vamos, sígueme, frente a las expectativas, las tantas generaciones, que contra de tus familias se lanzaron, tú no tienes por qué repetir lo que tus antecedentes vivían, tú no tienes por qué caminar en maldición, tú no tienes por qué caminar en miseria, tú no tienes por qué caminar en dolor, tú no tienes por qué caminar de desierto en desierto, tú no tienes por qué vivir llorando toda la vida.